¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! Pues chicos, Roblox se está volviendo loco y está sacando un montón de accesorios gratis. El día de hoy les traigo un nuevo video y pues sé que les va a encantar, chicos, porque Roblox, pues ahorita tú puedes canjear aún más accesorios nuevos. O sea, acaban de salir un montón de accesorios nuevos, los cuales puedes canjear bien fácil, bien sencillo. Así que, pues nada, chicos, el día de hoy les traigo este video. Sean todos bienvenidos, la verdad. Ahí disculpen que no lo inicié como siempre, pero, pues la verdad es que estoy muy emocionado, chicos, muy emocionado. Y pues ya saben que, pues, si ustedes no saben, yo tengo un grupo de Roblox en el cual tiene casi un millón de miembros. Y pues tiene ahí bastante Robux. Si ustedes quieren Robux, pues ya saben, dejen su like en el video, o sea, que están viendo. Y pues, o sea, voy a mandar los Robux a los que participaron en el video anterior. Obviamente, si ustedes dejan like en este video, pues en el video que de mañana les voy a estar mandando los Robux a los que estuvieron participando. Así que, pues nada, aquí estamos en cada video, pues estamos ahí mandándoles para que ustedes miren, o sea, a todos los que están ganando. Y pues de que todo esto lo estamos cumpliendo, chicos, para que miren, o sea, somos absolutamente el único canal que está haciendo estos tipos de eventos. La verdad es que les estamos dando bien duro y pues todo por petición también de muchos de ustedes, la verdad que me apoyan mucho y pues es una forma de agradecimiento. Lo que sí es que estoy viendo que hay muchos que no están en mi grupo, gente, métanse a mi grupo. Ya saben que yo, o sea, si tú dejas tu like, como dice el principio Mero Simpson, si dejas tu like, te suscribes y todo eso, o sea, haces cada paso y yo te voy a mandar 100 de Robux. Así que, pues nada, chicos, vamos a darle al que sigue, al que sigue. Hay una disculpa, chicos, pero pues obviamente, o sea, hay muchos que ya quieren ver cómo canjeamos los accesorios, pero pues obviamente tenemos que cumplir, chicos, tenemos que cumplir. Y pues para que todos los que están participando, pues, obviamente puedes participar en cada video y puedes poner los comentarios que tú quieras. Y pues consiste, obviamente, en dejar tu like, suscribirte y compartir el video, o sea, comparte el video y multiplicas tus posibilidades de ganar. Recuerden, chicos, también se pueden unir al canal, gente, ahí te... Tiene un video en el cual te explica... Tiene un video en donde te explica cómo... O sea, qué beneficios te da, así que ahí se los encargo, chicos. Únanse al canal. Y para canjear los accesorios, chicos, que acaban de salir el día de hoy, pues, chicos, incluso, pues aquí, o sea, las páginas de noticias de Roblox, pues están avisando de este gran evento. Es un evento en el cual tú solamente te metes al juego y, pues, vas a tener esta camisa, vas a tener esta... Esta como... No sé, es como una... Es como un gorri... Es como tipo gorra, pero de un paño. Es este collar, la verdad, que tiene como una garra, pero es un chile. Y también tienes estos lentes. Este, que está bastante genial. Este, que es como una cangurera. Unos audífonos. O sea, todos estos accesorios los están regalando, chicos. Y, pues, para canjearlos, o sea, para entrar donde se canjean en Roblox, pues tienen que seguir los pasos que les voy a dar a continuación. Ustedes van a estar viendo el video tal que así, o sea, es un ejemplo. En la descripción del video que va a estar viendo, obviamente, de este video. Descripción y en los comentarios fijados. Ustedes solamente le van a dar click y, pues, ahí les voy a poner canjea accesorio aquí. Así como dice ahorita aquí en la descripción. Igual le voy a poner el link ahí en un comentario fijado. Así que, pues, solamente le dan click a cualquiera de los dos. Y los voy a estar mandando directamente a esta parte aquí en este sitio de Gamers. En donde, pues, cada vez que sale un nuevo evento en Roblox, pues, los notifican. Incluso este evento ya tiene 70,000 visitas. Así que todos entren ahí para canjear estos accesorios. La verdad es que ya mucha gente los está canjeando. Y, pues, aquí está el evento. O sea, aquí te explica cómo va el evento y todo. Y aquí está el evento. Solamente ustedes le dan click, obviamente. Recuerden, pues, en este sitio web, pues, encuentras de todo, chicos. Los invito a navegar por él. Incluso si buscas promo codes, aquí tienen la lista de todos los promo codes que están ahorita mismo en Roblox. Y todos los accesorios gratis y de todo. Así que, pues, nada. Ahí se los encargo. Y, pues, como les digo, ahí le dan click al juego que tienen ahí donde dice Burrito. Y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Chipotele. Le dan click. Y, pues, van a entrar al juego oficial, chicos. Donde ustedes van a canjear estos accesorios. La verdad es que están súper épicos, chicos. Son accesorios completamente gratis. Y si tú te vas aquí a las insignias, pueden ver de todas las cosas que están regalando, chicos. Aquí están los accesorios que están regalando. Y, pues, la verdad va a ser una... O sea, es una tremenda locura. Y, pues, aquí te voy a decir, chicos. Ustedes tienen que hacer el tutorial en el restaurante este. O sea, ya que entren, aquí les va a decir que vayan con él. Van a hablar con el NPC. Te dice que... Te explica cómo jugar. Y, pues, le das play. Y, pues, te mete aquí al juego, chicos. Donde van a llegar clientes. Y, miren, aquí empleado de Chipotle. Y, pues, dice que arroz blanco. Ok. Ahí está. Frijoles. Ahí está. Y, pues, te van a ir pidiendo diferentes burritos. Quiero sobritas. Ese... Eh... ¿Cuál son las sobritas? Es este. Si es ese, ¿no? Ah, no. Es este. Ok. Salsa. Ok. Eh... Queso. No sé. ¿Es este? Ok. Ok. A ver. Ok. Bueno, no sé enrollarlo todavía. Pero, bueno. Ahí, como pueden ver. Eh... Le... Le... Starplay. O sea, incluso aquí te aparecen, chicos. Y, pues, ya que una vez hayan jugado el minijuego. Incluso aquí te aparecen, chicos. De que, pues, tienes que completar, obviamente, bien el nivel. Y por cinco burritos que tú vendas. Vas a conseguir la camisa esta de colores. Que está súper genial, chicos. Eh... Por diez burritos que vendas. Vas a conseguir esta bandolera. Que les enseñé. Que es como un... O sea, todos los accesorios que les enseñé ahorita. Todos estos accesorios los vas a conseguir. Eh... Dependiendo de los burritos que tú vendas. Por ejemplo, si vendes cinco ganas esto. Si vendes diez ganas esto. Si vendes quince ganas esto. Si vendes veinte ganas esto. Si vendes veinticinco ganas esto. Y si vendes treinta ganas esto. Y así. Entonces, ustedes solamente le dan play a game. Juegan las veces que necesiten. Para el accesorio que ustedes quieran. Yo les recomiendo que canjeen todos. Porque muchos de estos accesorios, chicos. Eh... Mucha gente, pues, les da un poco de pereza canjearlos. Y se vuelven muy exclusivos. Así que... Pues nada, chicos. Ya saben. Entren todos a canjear el accesorio de estos. Estos accesorios están muy épicos. Y, pues nada. Sé que les encantarán, gente.